¿Qué hay banda? Pues en esta ocasión vamos a hacer una ruta, la primera ruta que le vamos a dar a la Kawasaki. No sé si el TARREK 700 Israel ya lo haya sacado, creo que no. Y pues a ver qué tal se comportan, esperemos que no tenga ninguna falla mecánica o accidente. Está aquí el menonita, el güerito este. Viene otro amigo también que trae la KTM. Y ahorita pues aquí, ya llegamos un poquito tarde, ya salieron bastantes vehículos de muchos jeeps. De los carros también, de las 4 y de esas 4x4. Bueno pues ya vamos de salida, a ver si les dejo el camino con la GoPro y ahí les voy a estar también documentando, vamos a ver qué tal. Yo pienso que es una ruta bastante sencilla, se me figura que va a ser puro camino de terracería como ese. Una que otra piedra, pero no creo que haya cosas muy complicadas. Míralo, míralo. Bueno banda, pues empezando, me adelanté poquito, vamos a esperar a que llegue, que lleguen, pues vamos a llamarlo a nuestro grupo, que somos solamente 3. Y no sé, ya se tardaron un poquito, creo que me adelanté demasiado, según yo venían atrás de mí. Vamos a esperar, qué onda. Y por ejemplo en estas partes banda, no voy tan recio porque está bien chaparrito, bien bajito, y no trae nada de protectores en todo el cuadro, ni en la ruquilla. Así que pues podemos dañar el disco, el esproque, golpear la parte de abajo, por eso voy muy calmado, voy cuidando mucho a las piedras, de agarrarla entre la horquilla y la rueda para que no vaya a golpear a la horquilla demasiado. Así como estas, estas piedras son las que golpean el disco trasero y la horquilla, que irlas mirando. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y aquí yo creo que están desbarazados y no hay paso. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Vamos a ver ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y seguimos banda, pues todo bien. Se poncho una llanta, ya le metimos un tornillo y le echamos aire y funcionó. Ya vamos a seguir Al parecer ya casi Vamos a llegar al lugar donde termina Que va a habernos atascadero de un baile Entonces pues vamos a continuar Yo creo que si llevamos más de 4 horas De ruta Subo algunos ríos como pudieron ver Yo traigo todas las botas Bien mojadas adentro Pues déjenme, le doy para alcanzar aquí Al grupo con el que vamos Y eso fue todo amigo En esa ruta mezcalazo 2021 La verdad estuvo muy divertida Fue como unas 6 horas Nos dieron de comer, estuvo muy padre Puedes tomar agua Gators y todo eso te lo daban gratis Ya estaba con la inscripción Lo conocemos de bandas No sabíamos bien quienes eran Pero estaba muy padre ver un escenario muy grande Terminó también con la pirotecnia Que van a ver a continuación Y ahorita pues estaba lavando todo el 4 Porque en el video anterior ya ven que les había dicho Que pues tenía que detallarlo Porque si estaba bastante sucio Ya limpié el filtro del aire Y también aprovecho ahorita que no lo tiene Para que vean este accesorio que tiene esta 4 Está toda esta caja de aire Es de aluminio Y si se fijan pues la entrada Es diferente Viene hecha para que entre el filtro de alto flujo Y desconozco si el diámetro de la entrada sea más grande A mi se me hace que sí Pero no sé Este nunca había tenido un GFX 450 Entonces pues lo desconozco El Power Commander pues también acá lo trae Eso es otra taquita Voy a acomodarlo Para que no ande ahí suelto Que no se ande ahí moviendo Para todos lados Vamos a ver como está La entrada del aire Como se escucha cuando Cuando la aceleramos Vamos a Prenderla Voy a ver como se ve en la entrada Vale Y aquí le pongo un poquito La luz Voy a dejar No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.